Hola que tal, soy Robert DJ, suscríbete a mi canal, dale like, dale like y descarga, los sellos son completamente gratis, y próximamente muchas sorpresas, gracias por suscribirte, obteniendo el control de las mezclas, con DJ, puro regional mexicano, en las manos, al control de las mezclas, subiendo la temperatura. La temperatura musical, como pura, pura música tumbada, pura, pura música tumbada, estas mezclas, son control power.